Por el que te contaron que tu bebo ir a mi amor No quieres mirarte y te has enojado Y por eso ahora juegas con él Y enamorada para hacerte ver Y te dejo besar en la boca para lastimarme Y te dejo besar en la boca para destrozar Porque tú sabes que me duele cuando te abrazas Pero que me duele cuando te besas Y me parte el corazón Porque tú sabes que me duele cuando te abrazas Pero que me duele cuando te besas Y me parte el corazón Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera Y el viento, el viento y el chica Eso, 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 eso Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera Por el que te contaron que tu bebo ir a mi amor Y te dejo besar en la boca para lastimarme Y te dejo besar en la boca Porque tú sabes que me duele cuando te abrazas Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera ¡Eso! ¡Bienvenido! 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 ¡Saltando! 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 ¿Y cómo lo dice? Un besito salí de la cárcel, pensó que nunca la ganó de edad Con la esperanza de que en su pueblo y no, algún amigo no lo decidiera Y con tu esposa, y con tu esposa, y con tu esposa Con tu esposa y sin su creencia Y con tu esposa, y con tu esposa Y con tu esposa, y con tu esposa Todo cambiado, todo inscrito Y a mi su chacra no queda nada Todo cambiado, todo inscrito Y a mi su chacra no queda nada No hay que esperar, no hay que esperar Que los vecinos se califican No hay que esperar, no hay que esperar Que los vecinos se califican ¡Saltando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos aplausos por favor! Muy bien, el aplauso para ustedes chiquillas. Esta fiesta está recién comenzando para que nos pasemos bonito en este casamiento de Josie y Eric. Con los titulados, ¡buenos cariños para ellos! Oye, que vayan bonitos, se pasaron chiquillas. ¡Se pasaron chiquillas! ¡Muchas felicidades Josie y Eric! Esto va con cariño para toda la gente bonita que está presente en esta gran ceremonia. ¡Muy bien a pedido suyo! ¡Vamos a seguir bailando y disfrutando! ¡Porque esto recién está comenzando! ¡Eso! ¡Ahí sí pues! Oiga, tenemos canciones de Michael Jackson ¡Ah! ¡Tabami te cuenta poco! Muy bien, cariños de todos, tío. Estamos en vivo chiquillos, así que esto va con cariño. ¿Qué pide usted? ¿Una salsita con carne? Estamos listos y para eso estamos. ¡Eforce cuando quiera la salsita para el muchacho ahí! ¡Claro! ¡Ahí está la baila! ¡Ahí está la baila! ¡Ahí está la baila! ¡Parecho! Lo que mira chiquillos, esto es viento de ustedes. De los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena La calle es que hoy ha vivido Cuando allí llegaba mi sonrión África no se caerá Besaba mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Sí, sí, sí ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Dónde está la gente? ¡Corre! ¡Corre! Y una pobreza como destruye el mundo y todo. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué es eso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Quiero que me enseñe a ustedes! ¡Qué cosa! ¡Cómo se mata el usano! ¡A ver, le voy a enseñar! ¡Qué cosa! ¡Cómo se mata el usano! ¡Qué cosa! Levanta alimentos haciendo movimientos sensuales ¡Bien! ¡Ahora le voy a enseñar! ¡Crista! ¡On se mata el usano! ¡Ahora! Levanta alimentos haciendo movimientos sensuales ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué cosa! ¡Y cómo se mata el usano! ¡Un usano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 si quieres usar el enlace Toma, toma, toma ¿Y cómo se va a teluscar? Ustedes Así, 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 así Toma, toma, toma Y la gente Jueve Saltando, saltando Saltando, saltando Quiero que vengan Una vez levantan el gusano Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Levantan el gusano Así se mata el gusano Y así dice Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Levantan el gusano Levantan el gusano Y cómo se mata el gusano Así se mata el gusano Así se mata el gusano Así, 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 así Levantan el gusano 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 Ahora, ¿cómo se mata el gusano? Levantan el gusano 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A mí me gusta, a mí me gusta poco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso para ustedes! ¡Un aplauso!